Devocional Charles Spurgeon 26 de Enero Números 23-23 Porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. ¿Cómo debería cortar esto las raíces y las ramas de todos los miedos insensatos y supersticiosos? Aun cuando hubiera alguna verdad en la brujería y en los agüeros, no podrían afectar al pueblo del Señor. Aquellos a quienes Dios bendice, los demonios no pueden maldecir. Los impíos como Balaam pueden maquinar astutamente para destruir al Israel de Dios, pero a pesar de todo su sigilo y su política están condenados al fracaso. Su pólvora está mojada y su espada perdió su filo. Se reúnen, pero como el Señor no está con ellos, se juntan en vano. Podemos quedarnos quietos y dejar que tejan sus redes, pues no seremos atrapados en ellas. Aunque solicitaran la ayuda de Belzebú y emplearan toda su astucia viperina, no les serviría de nada. Los hechizos no funcionarán y la adivinación los engañará. ¡Cuán grande bendición es esta! ¡Cómo tranquiliza el corazón! No pueden dañar a aquellos que confían en el Dios vivo. Desafiamos al diablo y a todas sus legiones. Traducción por Alan Román Que el Señor les bendiga.